hola un saludo todos aquí estamos de nuevo con la zona retro regresamos aquí para repasar unos tres jueguitos más o menos de la pc en gym en esta ocasión de la pc en gym versión cd y nada vamos a ver cómo funciona el tema no y los tres juegos que va que vamos a ver sabéis que podéis siempre recomendarme jueguitos en el canal en cualquier descripción del vídeo si os gusta la sección de esto de repasar jueguitos clásicos pues si tenéis vuestros juegos clásicos fetiches nos que jugasteis en su tiempo que recordáis de haber visto y lo queréis ver otra vez bueno pues vamos haciendo y vamos a hacer una pequeña biblioteca de juegos interesantes ya sabéis que sólo te repaso los juegos que son interesantes o curiosos así que nada empezamos con esto con el que ya veis el nombre hay chowariki este de tíos mazados y nada vamos a ver la versión de pc en gym cd como ya sabéis siempre es mi primera toma de contacto con los juegos para que no pues siempre me gusta verlas la sorpresa de lo que me voy a encontrar estamos con el memorador de jau que éste o como delante se diga que la verdad que mola muy bien la pc en gym y para toda esta consola va bastante bien además se puede grabar perfectamente a pantalla completa y no y nada como está pasando la versión cd siempre queremos esta musiquita esta de cd que siempre está muy bien hecha y bueno es un típico juego que se ha visto presionado en muchas consolas no de tíos mazados de gimnasio de culturismo y la verdad que es francamente extraño pero bueno cosas barradas se han visto en japón la nuestra y no nos han visto en la cara laения de la Burton a la anda o en el momento de si no de todo lado pero a mí no hay una chica no pero al menos hay una chica no es que es lo único es que la cara que también tienen los 10 es que la cara que también tiene los 10 la música también es muy cachonda bueno aquí tenemos Bueno, 1995, NCS, la compañía en principio no lo ha hecho y vamos a ver, ahí está, empezamos a saco. Me recuerda mucho al estilo Parallel, pero con tíos mazados, lo que no sé, hay movimientos raros que hacer esto, pero no sé cómo se hace, arriba hace eso, pero, a veces enciende como, es que no sé cómo se hace eso, vale, o sea que, vale, parece que como que va disparando y más, eso es para escoger algo, no, esto sí, no, joder, ¿pero por qué se ha producido seperti en un morado? ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Oh, Dios mío! ¡No! ¡No! Rápido, 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 ambidós y el cariño de este ciclado. ¡Oh, oh, oh, oh! ¡¡No! Quisiera hacer poder ahí. Me quedan 3 de esos de arena... ¡Es hora de la mesa! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Por favor! ¡No! ¡Hasta el siguiente juego!